Zapatillas, listas. Camiseta, lista. Número de corredor, listo. Ahora solo hace falta calentar un poco y poner el crono en marcha. Y correr sin parar hasta completar el trazado de la calle 8 de Miami. Con deporte y en familia, cientos de personas participaron hoy en esta carrera solidaria incluida en el programa de actividades del Carnaval de Miami. El objetivo, recaudar fondos para la entidad benéfica Liga contra el Cáncer, una ONG que cuenta con una red de médicos voluntarios que facilitan atención gratuita contra el cáncer. Una enfermedad cercana a muchos que hoy corrieron para recordar a sus seres queridos, como Ariane Bar y su hijo. Somos de Miami, venimos a correr en familia, yo, mi hijo, mi hija y mi esposo, en el nombre de mi papá que acaba de fallecer, de cáncer. La carrera para adultos recorría 5 kilómetros de Little Habana, el pintoresco barrio cubano de Miami que acoge desde hace 35 años este Carnaval latino. Pero los pequeños atletas, de la mano de sus padres, también pusieron el ojo en la meta y en las medallas que entregaban las reinas de belleza del Carnaval, que les recibían con sonrisas y premios para todos los niños. Guillermo Alcántares disfrutó junto a su hija de esta experiencia. El día de hoy, esta bonita carrera de aquí, de la calle 8, es un festival donde participa mucha gente y les dan una buena oportunidad a los niños. El Carnaval de Miami, organizado por Kiwanis Club, toma las calles de este barrio todos los años, aprovechando el suave invierno de Florida entre mediados de febrero y marzo.